Ante la última etapa de la temporada invernal en Taxco se han presentado considerablemente los casos de enfermedades respiratorias. El jefe de la Oficina de Epidemiología de la Unidad de Salud Urbana de Taxco del IMSS-Bienestar, Carlos Guerra Álvarez, informó que semanalmente las unidades de salud rural reportan un aproximado de cuatro personas con problemas respiratorios de la temporada. Las respiratorias siguen activas, si son bastantes, hay que estar pendientes, tomar mucha vitamina C, cuidados generales, cubrirse, tomar líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura. ¿Cada semana cuánto se reportan? A nivel municipal en respiratorias nosotros estamos en un promedio de 30, 40 a nivel municipal. O sea, si hablamos de que tenemos 26 unidades, pues estamos hablando de que cada unidad nos está reportando entre tres y cuatro casos de infección respiratoria aguda, no COVID así como tal. Indicó que también se espera que haya un aumento en las enfermedades gastrointestinales con la llegada de la temporada de calor en marzo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.